Dios te cuida mientras duermes, pero los que confían en el Señor renovarán sus fuerzas, volarán como las águilas, correrán y no se fatigarán, caminarán y no se cansarán. Isaías 40, 31 Por favor, cierra tus ojos, relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, en este bello anochecer te busco, te miro, te siento y quiero decirte mil gracias. Gracias por todo lo que me regalas, por todo lo que amo, por todo lo que vivo. Quédate en mí, habita en mi alma, te necesito siempre. Guarda, Señor, mi descansar y que el día de mañana tu presencia me acompañe en todo momento. Recibo de tu amor y te agradezco, Señor, porque tú inclinas tus oídos para escuchar mi clamor. En la noche de hoy, tú estarás a mi lado. Invade mi mente con tus sentimientos de tranquilidad, para que no lleguen en ella pensamientos de maldad. De esta manera, nunca dudar de tu presencia, porque ella es la única fuente de paz que me mantiene a salvo. Tú eres digno de todo honor, alabanza y adoración. Ayúdame a poner en tus manos mis planes, ideales y anhelos y toda mi vida. Que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar, y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz. En la noche de hoy, en tus brazos me acuesto, todas mis angustias reposan sobre tu altar, y estoy de acuerdo a soñar contigo, con la paz. Te ruego a que alientes a mi espíritu a ser más puro, que le brindes energía y vitalidad a mi cuerpo y motivación para vivir. Señor, por favor, continúo derramando tu bondadosa protección a mi familia y a mí esta noche. Defiéndenos de todos los peligros y del temor de todas las cosas, para que podamos disfrutar de un sueño reparador, que nos permita cumplir con los deberes de los días venideros. Ahora que las voces se han callado y los gritos se han desvanecido, mi alma se eleva hacia ti para decirte, creo en ti, espero en ti, y te amo con todas mis fuerzas. Gloria a ti, Señor. Con las esperanzas puestas en estas palabras, Oh, Señor de todos los cielos, te pido que me ilumines para esta noche, poder descansar con un sueño profundo, que me libere de todas las cargas acumuladas durante el día. Mis ojos, presos de la tensión, solo necesitan cerrarse un poco, y tú infundirás en ellos la tranquilidad que necesitan, para que el sueño, desde ahora, forme parte de mis noches, y no tenga pesadilla alguna que interrumpa mi descanso. Yo dejo en tus manos toda ansiedad, preocupación y estrés, y decido entregarte toda carga que esté en mi mente. Declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente, y declaro que tus manos están sobre mí. Que la noche de hoy tu serenidad sea mi principal aspecto, que mi hogar esté protegido por tu hermandad de ángeles, que tu poder infinito expulse lejos todo mal que aceche, toda amenaza que se oculte entre las sombras. En tu nombre, Señor Jesús. Limpia mi corazón, Jesús, con este descanso. Renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más. Por favor, bendice mi vida, la de mi familia y mis amigos, y a todos los que pasan por adversidades en este mundo. Concédenos salud en esta vida, ahora más que nunca. Renueva nuestras energías. Ilumina con tu claridad la terrible soledad de la noche. Escucha nuestras plegarias. Óyenos por Jesús, nuestro Señor, que reina para siempre en tu gloria, contigo y el espíritu de amor. Tú me has librado y con tu paciencia me has ido convirtiendo en una persona de bien. Estoy agradecido, agradecida por alejarme de tantas tentaciones, por ayudarme a entender que mis caídas pasadas han sido perdonadas y que el dolor de mis errores me sirven hoy como lección y advertencia para no volver al camino errado. Te agradezco que siempre tu poderoso brazo está listo para defenderme y librarme en mis batallas y porque me ayudas a alcanzar el éxito en todo lo que hago. Gracias porque los triunfos que me das no son para presumir, ni para engrandecerme a mí mismo, sino para mostrar al mundo que tú rescatas al pobre y afligido y te compadeces del que camina por tu senda por este mundo. Gracias, Señor, por los alimentos que me otorgas y bendice los que me proveerás los próximos días. Derrama, como siempre, abundantes bendiciones sobre mi familia porque, al igual que yo, ellos siempre te necesitan. Guárdame bajo tu abrazo y guíame por el sendero de la benevolencia y el amor. Tú sabrás mostrarme la diferencia entre el bien y el mal. Tú sabes que mi conocimiento es limitado e imperfecto. Mira el hambre que tengo por aprender de ti, por recibir de tu palabra. Hazme próspero, que comparta todo lo que sé, sin temor o egoísmo alguno, con los que necesitan mis enseñanzas o ayuda. Que jamás haya en mí espíritu de competencia, cuando lo que deseo es servir en todo lo que haga. Deseo la paz. Sí, deseo ser feliz. Deseo el bienestar de todos y no solamente el mío. Que yo viva para generar felicidad y así conquistaré la alegría de vivir, dando siempre lo mejor de mí. Soy tu hijo, tu hija. Pongo todos mis asuntos bajo tu cuidado y te pido que prospere en todos los aspectos de mi vida. Rezo para que tu luz guíe en mi camino y que tú proveas generosamente todas mis necesidades. Acepto todo el bien que tienes para mí. Me comprometo a hacer mi vida abundante al dar y bendecir a otros. A todos los que caminan conmigo y a todos los que habitan conmigo. Viviré mi vida para bendecir al menos a una persona cada día. Te agradezco Dios por tu generosidad. Haz que sea digno de tu bendición. Ayúdame a mantener mi abundancia aquí en la tierra para que pueda prestar más atención a tu reino divino. Quédate con nosotros, Señor, en esta noche y que tu mano nos levante mañana temprano para que celebremos con alegría la resurrección de Cristo que vive y reina para siempre. En el nombre del Salvador Jesús. Amén. Mantén tus ojos cerrados. Toma aire profundamente. Siente la presencia de Dios en la habitación en la que estás. Siente el Espíritu Santo dentro de ti. Cómo recorre todo tu cuerpo y te relaja y te mantiene con vida. Siente a Dios en ti. Buenas noches, hermanos y hermanas. Escucha esta poderosa oración antes de dormir y mira lo que sucede. Por favor, cierra tus ojos. Relaja todo tu cuerpo y libera todos tus pensamientos. Amado Dios, después de este largo día me dirijo a ti con alegría para agradecerte por todo lo que me has regalado hoy. Gracias, porque aún en medio de las pruebas y las tribulaciones tu amor y tu bondad me permiten continuar y gracias porque cada día de mi vida puedo sentir tu maravillosa presencia ayudándome y dándome la fuerza y la fe necesaria para seguir adelante. Te pido de corazón que me brindes un descanso reparador. Permíteme dormir plácidamente para así al despertar mañana vuelva a vivir un día nuevo lleno de bendiciones, colmada de victorias y nuevos regalos. Permíteme trabajar con amor y oriéntame para arar los campos donde crecerá mi próxima cosecha. Esta noche te pido que me liberes de cualquier angustia y problema. Tranquiliza mi mente por favor y calma cualquier ansiedad que haya incorporado durante el día. Te lo pido con el más profundo sentimiento que llenes mi alma del Espíritu Santo para tener tranquilidad y dulces sueños en tu regazo. libera el estrés y la tensión de mi cuerpo calma mis pensamientos y elimina toda inquietud Padre Celestial. Te agradezco por todas las bendiciones en mi vida la familia amigos el amor la esperanza y un futuro seguro. ayúdame a confiarte mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer. Por encima de todo protege mi mente y mis acciones para que el enemigo no llegue a mí Señor. Te ruego y te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias concédeme un sueño reparador esta noche en el nombre de Jesús. Y gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean. Gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza. Nunca permitas que suelte tu mano mi Dios no permitas que yo me aleje de ti y si lo llegar a ser te pido que me traigas de vuelta tus brazos como aquel hijo pródigo arrepentido de toda culpa fijando la mirada en ti y solo en ti mi único y maravilloso señor. Eres y siempre serás mi motor y por quien hago todo lo que hago sin ti no estaría donde estoy por eso te pido que nunca me dejes que sigas acompañando mis pasos en todo momento en los momentos tristes y en los momentos felices te necesito junto a mí para estar bien sigue llenando mi vida de cosas buenas y bonitas como lo has hecho desde siempre no necesito millones de cosas solo te necesito a ti junto a mí guiándome hasta que muera por eso te doy gracias por mi cuerpo por el agua que tomo por los alimentos por la ropa que me viste y por todo lo que tú me das concédeme la dicha de servirte y seguir dando testimonio de tu bondad al mundo las palabras no bastan para demostrarte mi amor y mi fidelidad me quedo contigo teniendo la certeza de que me estás escuchando que cada una de estas palabras de agradecimiento llegan a tu corazón como la más grande muestra de mi amor mientras duermo plácidamente bajo tu cuidado por favor observa mi vida mi hogar y la vida de mi familia rodeanos con tu manto de luz y guía nuestros pasos por caminos ciertos lejos del enemigo malvado de las tristezas y de todo mal te pido por nuestra salud nuestro sustento diario por nuestros sueños y nuestros anhelos estoy listo estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada pensando como será el cielo estos sueños me recuerdan que no tengo que preocuparme por el mañana ni por lo que vendrá porque solo tú eres mi protector y mi todo gracias por amarme tanto padre gracias por los grandes y pequeños regalos que tu amabilidad pusieron en mi camino durante este día gracias por la luz el agua la comida el trabajo y este techo gracias por la belleza de las criaturas el milagro de la vida la inocencia de los niños y el amor gracias gracias por la sorpresa de tu presencia en cada ser gracias por tu amor que nos sostiene y nos protege gracias por tu perdón que siempre me brinda una nueva oportunidad y me hace crecer gracias por la alegría de ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado y de alguna manera servir a la humanidad quiero antes de dormir perdonar y bendecir a los que me lastimaron en este día también quiero disculparme si lastimé a alguien Dios bendiga mi descanso mi cuerpo y mi alma también bendice a mis seres queridos mi familia y mis amigos bendice ahora el viaje que emprenderé en mis sueños esta noche gracias Señor buenas noches en el nombre de Jesús Amén 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 mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente y concéntrate en todo lo que quieres para mañana y los próximos días Oración a Jesús para dormir en paz y protegida oh Jesús que humilde que eres y que corazón más puro que tienes tenemos tanto que aprender de ti gracias por tus enseñanzas milagrosas que hacen que mi vida sea cada vez más profunda y hermosa hoy concluí otro día lleno de aventuras y cosas nuevas gracias a tu gracia y estoy agradecida de que hayas puesto tus bendiciones sobre mí y me hayas permitido llegar al final de otro día glorioso abrígame con tu precioso manto y quédate conmigo esta noche lléname de tu amor para no tener pesadillas ni insomnio tráeme serenidad consuelo paz y armonía para tener un descanso profundo y reparador te confío todos mis planes y mis proyectos del día de mañana mi familia y todo mi ser estoy lista para quedarme dormida y levantarme mañana por la mañana renovada para que todo lo que tenga que hacer lo haga en tu nombre y para la mayor gloria de Dios gracias por ser útil todos los días y con eso tener la oportunidad de servir a los que están a mi lado quiero antes de dormir disculparme si lastime a alguien porque a veces pierdo el control de mis actos y es algo que quiero aprender a dominar ayúdame a ser menos impulsiva a tomarme unos segundos antes de contestar porque todos nos merecemos un buen trato amable como nos gustaría que nos traten como siempre nos dijiste ama a tu prójimo como a ti mismo gracias infinitas amado Dios moldéame a tu imagen y semejanza permíteme que esta noche tu espíritu de compasión descienda sobre mí para ser mejor persona más dócil alguien agradable con el que se pueda conversar de todo sin juicios ni prejuicios limpia mi corazón con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la vida de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo esta noche pongo en tus manos la pequeñez de mi vida para que mientras las duerma santifique todas mis intenciones te entrego todo lo que tengo en el corazón pequeño y pobre para que cuando mañana me levante refleje lo mucho que te amo ilumina mis caminos y por favor concédeme salud y dinero para tener paz y cubrir con amplitud mis necesidades necesidades básicas ayúdame en todo lo que preciso en mi vida rodeame de gente buena y honorable que sepa compartir y dar amor dame bondad y sabiduría para vivir plenamente el presente que es donde la vida sucede y no perderme en pensamientos del ayer ni en el mañana que es tan incierto para que de este modo pueda vivir una vida libre de rencores y ansiedades que mi alma solo se llene de bendiciones y para ello te pido claridad en mi mente y en mi alma para poder ver lo bueno en todos y en todo ah señor que incluso escuchando las calumnias no sea afectado por ellas por favor no dejes que salgan maldades de mi boca recuérdame cada día la importancia de compartir un tiempo contigo líbrame de sentimientos que no me aportan nada como el odio el resentimiento la amargura porque el amor es el principio vital de la luz quiero tener esa hermosa luz sobre mi vida para entender los misterios de tu corazón y manifestarlos como lo hiciste tú mi señor jesús sorpréndeme cuando salga de mi corazón alegría pensamientos hermosos sentimientos amables afectos bonitos que no son más que tu presencia en mí hazme ver señor que detrás de todo estás presentes tú el dios hecho hombre y te pido también por mis seres queridos sé que tú los conoces y sabes las necesidades que los alcanzan ayúdalos con generosidad y asimismo acuérdate de los menos poseídos de los huérfanos y los que no tienen familia y los que padecen enfermedades te doy gracias porque siempre me regalas lo que necesito para ser feliz gracias porque por fe creo que todo en mí ha sido renovado tu gracia y tu amor me acompañan y por eso exaltaré tu poderoso nombre siempre porque eres bueno y me escuchas e inundas mi ser de tus bendiciones cierro mis ojos y siento tu amorosa mirada sobre mí custodiando mi alma y todo mi ser alabado seas por siempre mi señor Jesús a continuación concéntrate en todo lo que quieres para mañana y pídeslo a Jesús de corazón y escríbelo en los comentarios para reforzarlo más amado Jesús me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas permíteme descansar en paz esta noche para levantarme mañana con mucha más fuerza y ánimo para que me ayuden a vencer las dificultades del día a día no permitas que nada me robe la paz no permitas que nada se lleve la gracia que tú me das Señor Jesús que viviste en familia con María y José aprovecho este momento de conexión para pedirte también por mi familia para que te hagas presente en ella y seas su salvador ayúdanos a reconocer los caminos que has dispuesto para nuestro bien para nuestra prosperidad y felicidad y por sobre todas las cosas ayúdanos a incrementar y fortalecer nuestra fe en ti cada día más porque sé que eso es lo que más necesitamos para aliviar nuestras penas y vivir una vida plena hoy te pido que me des unos sueños maravillosos ayúdame a soñar con el cielo quiero conocerlo muéstrame a través de mis sueños cosas que aún no conozco y revelame allí la maravillosa voluntad que tienes con nosotros mantén mi cuerpo funcionando durante toda la noche perfectamente que todos mis órganos funcionan hasta el momento en el que despierte y que sea así mientras esté en esta tierra todos mis días y siempre te amo Señor y toda mi vida está en tus manos tengo la certeza de que orar y hablar contigo cada día y cada noche va transformando mi corazón y lo va haciendo fuerte confío en que seguirás cuidándome y protegiéndome a lo largo de esta noche me entrego a ti para que obres en mí según tu palabra te entrego mis sueños mis anhelos y mi descanso en tu nombre Jesús amén amén duerme escuchando la palabra de Dios por favor relaja todo tu cuerpo toma aire profundamente y déjate llevar por la palabra del Señor Amado Dios ya me dispongo a descansar y quiero hacerlo de la mejor manera recordando tus promesas que son las que bendicen mi vida has dejado plasmadas tus propias palabras en la Biblia para alentarme y apoyarme en mis días no solo los tristes o en las situaciones difíciles sino en cualquier circunstancia de la vida me dispongo a meditar en tu palabra y le pido al Espíritu Santo que me acompañe durante esta noche que ponga en mi corazón el sello de la fe para creer en cada una de ellas y repetirlas para que queden grabadas en mi mente para dormir en paz como dice el Salmo 46 1-3 Es Dios nuestro refugio y fortaleza es ayuda constante en la desgracia por eso no tememos si la tierra tiembla si se desmoronan los montes en medio del mar si sus aguas se agitan encrespadas si por su oleaje las montañas se mueven Dios reconozco que soy muy frágil y hasta muchas veces cobarde y el miedo invade mi vida con facilidad me lleno de angustia por las situaciones del día pero tus salmos me recuerdan que tú eres mi fuerza y que todo el tiempo estás pendiente para brindarme tu ayuda por lo tanto no habría razón para angustiarme porque tú vienes como ese maravilloso padre que eres me levantas me cuidas y me dices que no tenga miedo porque tú eres el Dios todopoderoso y creador de todas las cosas debo tener la certeza de que nunca permitirás que nada me falte y que ningún problema puede ser más grande y poderoso que tu ayuda por eso te pido que inclines tu oído sé que eres un padre amoroso que se preocupa por mí y respondes a mis oraciones te clamo como David en sus momentos de dificultad en el salmo 71 1 6 señor en ti confío que no quede jamás defraudado por tu fuerza salvadora líbrame libérame acércase a mí tu oído y ponme a salvo sé para mí fortaleza protectora donde siempre pueda entrar tú has decidido salvarme mi baluarte y mi bastión eres tú Dios mío líbrame de las manos del malvado de la garra del criminal y el opresor porque tú señor eres mi esperanza mi refugio señor desde mi juventud desde el vientre materno en ti me apoyaba del seno de mi madre me hiciste salir tuya ha sido siempre mi alabanza gracias padre porque no importa por lo que me deba enfrentar porque tus palabras son de esperanza tus promesas me llenan de fe con tu abrazo no permites que decaiga siempre vienes a rescatarme y me pones en un lugar seguro me aferro sin dudar en cada una de las promesas que has prometido y porque son compromisos de confianza porque son un pacto de amor tuyo hacia mí porque son tus invitaciones para que me acerque a ti tu pacto es la garantía de tu amor incondicional y mi alma se reviste de una nueva ilusión en salmos 2866 dice bendito sea el señor que escucha mi grito de súplica el señor es mi fortaleza y mi escudo en él mi corazón confía me ha socorrido y estoy alegre con mis cantos le doy gracias el señor es el baluarte de su pueblo la fortaleza que salva a su ungido salva a tu pueblo bendice a tu heredad sé su pastor y guíalos por siempre nunca dudaré en venir a doblegarme ante tus pies y rogar a gritos por tu ayuda a suplicarte todo el tiempo pues tú me escucharás y me pondrás a salvo me guiarás por lugares despejados donde mis pies caminan infirmes y quitarás de mi mente el miedo siempre me entiendes sin juzgarme y me traes las respuestas no como yo las quiero sino como es tu perfecta voluntad ya no quiero quebrantarme ante las cosas que suceden a mi alrededor tampoco quiero dejar que la tristeza tiñe a mi corazón y mi panorama se ve oscuro hoy recibo de tu ayuda sobrenatural para vencer todos esos obstáculos que sólo están mis pensamientos porque tú vienes con tu palabra y cambias todo transformando la vida de quienes creemos en ella y la confesamos para que se haga justicia amado Señor gracias por el invaluable tesoro de tu palabra por tu incomparable sabiduría tu tierno y acogedor amor gracias por abrazarme y renovar mis fuerzas con tus salmos de bendición porque me hacen entender que no estoy solo que me abrazas que me cuidas y velas de mí por eso digo como dice el salmo 34 1 7 yo bendigo al Señor en todo momento su alabanza sin cesar está en mi boca todo mi ser se gloría en el Señor que lo oigan los humildes y se alegren glorifiquen conmigo al Señor ensalcemos su nombre todos juntos yo busqué al Señor y me respondió me libró de todos mis miedos quienes lo miran se llenan de luz y no se sonrojan sus rostros clama al humilde y el Señor lo escucha de todas sus angustias lo salva el ángel del Señor acampa en torno a sus fieles y los defiende te agradezco amado Dios por todas las bendiciones en mi vida la familia los amigos el amor la esperanza y un futuro seguro ayúdame a confiarte mi vida dirige mis pasos y déjame caminar en tus caminos querido Padre continúa hablándome cada momento del día permíteme conocer la paz perfecta que sólo tú puedes proveer gracias por todas y cada una de las bendiciones que le has dado a mi vida y a la vida de todos los que me rodean gracias porque a pesar de las dificultades tú me ayudas a salir adelante cambias mi lamento en gozo y me alimentas de una nueva esperanza por encima de todo protege mi mente y mis acciones te pido que me des la sabiduría para lidiar con mis circunstancias y concédeme un sueño reparador esta noche gracias amado Dios ahora mismo me dormiré tranquilo en el nombre de Jesús amén mantente sereno unos minutos y toma aire profundamente inhala y exhala permite que se oxigene toda tu sangre inhala profundamente una vez más inhala y exhala y exhala nota como cada músculo se va relajando deja que los pensamientos tan solo sucedan no les prestes atención toma aire profundamente una vez más inhala y exhala muy buenas noches mis queridos hermanos y hermanas poderosa oración para dormir Dios te protege aún mientras duermes por lo tanto mis queridos hermanos manténganse firmes e inconmovibles progresando siempre en la obra del Señor conscientes de que su trabajo en el Señor no es en vano 1 Corintios 15 58 por favor cierra tus ojos y relaja todo tu cuerpo y pídele al Señor todo lo que deseas para tu vida escribe tu petición debajo en los comentarios para reforzarlo más mientras te dejas llevar por esta poderosa oración Dios mío una noche más quiero darte las gracias por esta gran oportunidad de estar junto a ti haz que esta noche me libre de toda culpa y que mañana al amanecer nuevamente me pueda reunir contigo para seguir dándote las gracias por todas las bendiciones que me regalas te pido por favor que apartes de mí todo lo que me hace alejarme de ti me acerco a la puerta del perdón en gracia por favor restaura todo mi valor y mi dicha para que de esta forma puedas pasar cada día conociendo las bendiciones que nos das a cada rato y pueda estar contento contenta con todo lo que contemplo como la eterna verdad Dios mío tú me das las manos de nuestro Señor Jesucristo para que me acaricie en los momentos del día también me das fuerzas para elevarme y sobre todo la vista para poder mirarte y la sabiduría para poder comprender que tu voluntad sea hecho no hay nada en mí que pueda prevalecer para siempre todo lo negativo que encuentre en esta vida no tiene que prevalecer para nada el Espíritu Santo siempre nos acompaña en esta vida me encanta el silencio de la noche para que vengas a hacerme compañía y despertar en mí los deseos de salvación cierro mis ojos y disfruto de tu santa presencia esa presencia que renueva mis fuerzas que cualquier problema que se encuentre punzando mi mente se diluya y desaparezca que cualquier dolor o molestia física se vaya como las nubes negras que se van con el viento llega la noche y con ella la hora de nuestro encuentro de presentarme ante ti tal cual soy amado Cristo permíteme tener un descanso pleno para poder continuar con las labores que el día me manda para poder seguir con mi tarea en este mundo para el crecimiento espiritual propio y de mis hermanos permíteme decirte lo que mi corazón siente lo que solo a ti puedo contar lo que solo tú puedes comprender enséñame guíame guárdame abrázame y ayúdame bendice esta noche bendice mi vida y la de mis hermanos para el bien común Jesús mío creo firmemente que tú eres infinito en misericordia te ruego en esta noche que me ayudes a aprender de tu compasión y así pueda yo también cambiar y perdonar las cosas y personas que no me atrevo en esta noche te entrego todo resentimiento todo odio y toda ofensa me dispongo a descansar con un corazón purificado para liberar todo el estrés que pude llegar a acumular durante el día dame tranquilidad esta noche dame amor y manténme en el sendero del bien de donde no debo salir bríndame una oportunidad para ser mejor y si fallo no desconfías de mí dame otra oportunidad tú eres digno de todo honor alabanza y adoración ayúdame a poner en tus manos mis planes ideales y anhelos y toda mi vida abre mis ojos para que yo te vea y te ame de todo corazón que esta noche mi día vivido sea la mejor ofrenda para ti Jesús resucitado que el cansancio del día se guarde entre tus manos para descansar y que toda mi familia también goce de tu presencia y paz limpia mi corazón Jesús con este descanso renueva mi deseo de que mañana sea mejor y que pueda amarte más por favor bendice mi vida la de mi familia y mis amigos y a todos los que pasan por adversidades en este mundo esta noche no quiero quedarme dormido sin sentir en mi alma la seguridad de tu misericordia tu dulce misericordia completamente libre te agradezco Padre mío porque has sido la sombra que me ha cubierto todo este día Señor todo a mi alrededor es silencio y calma envía tu ángel de la paz a esta casa relaja mis nervios calma mi espíritu libera mis tensiones inunda mi ser con silencio y serenidad cuídame querido Padre mientras me entrego con confianza para dormir como un niño que duerme feliz en tus brazos tu bendición sea para nosotros en la tierra para los que creen en verdad e ilumine a quienes no creen toda gloria y poder que posees se postre sobre nosotros para ser mejores Padre que tu gloria y poder se manifieste en mi vida hasta el fin de mi tiempo terrenal agradezco tu ayuda pues siempre estás a mi lado no hay nada que pueda afectarme cuando tú te encuentras a mi lado ni la espina ni las sombras ni las tempestades me dañan pues tú me proteges Padre Santo por ello acudo a ti para darte gracias por este regalo te pido fuerza para poder continuar te pido descanso para levantarme con ánimo esta noche dormiré como duermen los niños con seguridad y sin temor pues sus padres los cuidan dormiré en paz y con inocencia porque tú me proteges gracias Padre Santo por tranquilizarme ahora dormiré sin pensar en nada más ahora mismo soy testigo de tu misericordia y poder alabado sea Señor venga tu gloria a nosotros gracias por regalarme la vida y darme la oportunidad de corregir mis errores gracias totales ahora dormiré tranquilamente en el nombre de tu hijo Jesucristo amén mantén tus ojos cerrados y toma aire profundamente en cada respiración sienta el Espíritu Santo ingresando en tu ser deja que el Espíritu Santo recorra todo tu cuerpo y lo vaya relajando poco a poco nota como cada músculo se va soltando acompáñalo de respiraciones profundas y deja que la presencia de Cristo obre en tu vida y si esta oración te ha gustado por favor dale un pulgar arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas un profundo sueño y recuerda que ser feliz es un derecho que tenemos al nacer 10 minutos con Dios para dormir profundamente Señor tú siempre bendices a los que viven con honestidad los que te aman son felices porque tu bondad los protege como un escudo impenetrable guíame siempre por el camino de tu justicia en la noche de hoy en tus brazos me acuesto todas mis preocupaciones las dejo de lado para soñar contigo con la paz y la felicidad de sentirte cerca oh mi buen señor mi corazón te ama y tu reino está dentro de mí quiero darte gracias por todo aquello que he recibido de ti estos últimos días llena llena mi alma espíritu y corazón de amor caridad gratitud y mucha sabiduría multiplica mis fuerzas para que alcance todo lo que me proponga en esta vida abre mi ser a lo que es bueno que mi vida se llene solo de bendiciones bendiciones de amor de salud de bienestar y paz y que mis caminos estén abiertos y libres de obstáculos y me lleven a todo lo bueno que puede tener la vida hoy te pido para los míos tranquilidad y salud concédenos esa paz que tanta falta nos hace regálanos paciencia y prudencia claridad y entendimiento llena nuestro hogar de amor de abundancia y bienestar despierta en nuestros corazones el perdón y la humildad para saber valorar y respetar a nuestros semejantes colmanos de bondad y de alegría para quienes están cerca de nosotros encuentren un poquito de ti señor que tu infinita bondad nos ayude siempre que tu protección nos ampare defiende y cuide que tu misericordia llegue a nosotros en todo momento y nos conceda paz alegría y felicidad y por el amor que tienes hacia nosotros tus hijos haz que recibamos en este momento tus celestiales bendiciones en especial lo siguiente que de corazón te pido a continuación cierra tus ojos y pídele a Dios todo lo que estás necesitando y si lo deseas escríbelo en los comentarios para reforzarlo más mientras terminas de escuchar esta poderosa oración esta noche dejo todo en tus manos y vengo a exponerte todas mis necesidades no solo las que a mí afectan también ruego por todos los que en este mundo habitamos quienes no tienen que comer aquellos que no encuentran trabajo y de ellos depende el sustento diario te suplico por los ancianos quienes olvidados están por sus familiares por los niños que se ven forzados a trabajar o son víctimas de la violencia por mi país y mi familia por todos los que queremos seguirte danos un corazón bondadoso y redimido ayúdanos a ser constantes en nuestra fe y fieles y fieles a tus designios perdona nuestras ofensas y habita en nosotros en forma de pan y vino dejo en tus manos toda ansiedad preocupación o estrés que pueda haber y decido entregarte toda carga que esté en mi mente declaro y decreto que recibo esa paz para dormir profundamente y declaro que en tus manos están sobre mí ah señor que resuene interiormente la sabiduría de tu palabra que se haga presencia en mi alma para que a la luz del espíritu mi vida mis acciones mis experiencias y mis palabras sean testimonio tuyo dice tu palabra que más vale dominarse a sí mismo que conquistar ciudades por eso hoy te pido que me des la fuerza para conquistarme para abandonar todos mis pensamientos negativos para poder vivir en un estado de calma y armonía te pido que sea tu espíritu el que reina en mi cuerpo en mi mente y corazón y que tu luz ilumine mi vida y la vida de todos aquellos que me rodean por favor dame la dicha de tener un alma noble que pueda amar sin límites ni medida pues el amor es lo que le da sentido a la existencia haz que en mi vida se instale el bienestar que puede evolucionar y mejorar laboralmente llena mis caminos de cosas buenas para que todo lo que emprenda sea provechoso y mis inversiones estén colmadas de buena suerte deja que se abran mis puertas a la abundancia que llegue a mí la prosperidad y la riqueza permite que pueda tener lo que preciso para vivir holgadamente y dame tu ayuda para que mis sueños se realicen señor tú me invitas a seguirte para ser sal de la tierra luz del mundo parte de la vida verdadera fermento que da fruto semilla que crece eso no lo puedo lograr si no soy un auténtico a semejanza tuya envía tu espíritu santo sobre mí para que me haga crecer en autenticidad y verdad líbrame señor de todas aquellas máscaras que entorpecen mi crecimiento como cristiano como discípulo y seguidor tuyo hazme tener plena conciencia de que mi identidad es ser uno contigo haz de mí un alma orante padre para que mi asombro surja de una oración con el corazón abierto para ser consciente de tu grandeza de tu amor para pedirte lo que necesito y me lo concedas para mi asombro para que el espíritu me abra la mente y los ojos al entendimiento para que todos mis esfuerzos crezcan en el asombro constante y pueda captar en mi vida la grandeza de tu amor infinito dame señor apertura al asombro como canto al amor que ejemplificas tú en quien pongo toda mi fe y mi esperanza en el nombre de Jesús amén mantén tus ojos cerrados unos segundos y toma aire profundamente inhala y exhala en cada exhalación ve relajando cada músculo de tu cuerpo vuelve a tomar aire profundamente una vez más inhala y exhala deja que los pensamientos tan solo ocurran no los juzgues deja que pasen solo obsérvalos toma aire una vez más inhala y exhala no olvides de compartir este video con tus seres queridos les traerá mucha paz a sus vidas y si este video te ha gustado por favor dale una manito arriba y compártela no olvides de suscribirte al canal para recibir cada día una oración poderosa que tengas unos profundos sueños y recuerda que los milagros siempre suceden odia 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 Audio Jungle 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 Audio梦 Gracias por ver el video. Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle Audio Jungle